Me jurabas que me amabas hasta el cielo Me endulzabas nuestro higilio con tus besos Que inocente en tu tampa yo caí Y sin dudar de tu veneno me vi Falso querer, el corazón te lo di Mentiroso, traicionero Me irán a ser bandolero Ay, no pretendas que ahora te crean Vete muy lejos, ya de aquí Con tu veneno me destrozas No llores más por mí Mentiroso, traicionero Me irán a ser bandolero Ay, no pretendas que ahora te crean Vete muy lejos, ya de aquí Con tu veneno me destrozas Me irán a ser bandolero Ay, no pretendas que ahora te crean Vete muy lejos, ya de aquí Con tu veneno me destrozas No llores más por mí No llores más por mí No llores más por mí ¡Gracias!